Hola mis queridos amigos, yo soy Ariel Weger, comoderador del foro de políticas de LACNIC. Quería primero que nada mandarles un gran saludo, espero que se encuentren muy bien junto con su familia y sus seres queridos. Bueno, mando este pequeño video para contarles de que vamos a realizar el evento de LACNIC de manera online, esta vez no vamos a poder reunirnos como hacemos habitualmente. Y bueno, primeramente les quería contar de que para recibir todas las novedades pueden entrar al sitio web de LACNIC y registrarse. Se tienen que registrar exactamente igual que siempre y ahí van a poder encontrar toda la información acerca del evento. En cuanto al foro público de políticas, les cuento que vamos a tener también una versión online, en donde esperamos la participación de todo el mundo y vamos a estar presentando solamente tres propuestas de políticas que nosotros los moderadores hemos considerado que son relevantes para toda la comunidad. Por supuesto que va a ser un desafío, pero bueno, esperamos contar con su participación y bueno, nos vemos en el evento LACNIC 33 online. Muchas gracias.